Muy buenas chavales, bienvenidos a Insomnio Legendario, soy Zaraki Yagami, esto es Blue Deerroar 2 Vale, como notaréis en breve, pues ha mejorado bastante Nada, me he hecho un momentito el arcade en plan rápido, pero se me ha olvidado que era necesario hacerlo del tirón para poder desbloquear a Shenlong Así que no lo tengo He pensado que en lugar de hacer el arcade, voy a enseñaros el modo historia que además, aun siendo una chorrada, vale, era un añadido que no tenía el primero No de esta manera, y tiene una pequeña cinemática en el inicio Ahora os contaré un poquito lo que hay, vamos a ver esa pequeña intro ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí lo tenéis A ver, los personajes, lo he dicho, me falta lo que sería Shenlong, vale, o sea, vamos, una especie de Evil Long, que es el tigre Pero ahora me da un montón de pereza ponerme a hacer el arcade, entonces os voy a contar eso rápidamente Vamos a ver, este es Yugo, el que haya visto el vídeo del primer Blue Deerroar Verá que Yugo era el lobo, bueno, aquí queda más patente porque les quedó bastante guay este rollo Ha mejorado muchísimo, vale, pero muchísimo, además el juego ahora tiene como unas ultis, unas especiales que se pone todo el escenario oscuro y tal, y bueno Lo típico, que todo va para adelante, tiene incluso unas mecánicas en las que si le das hacia el enemigo en el momento en el que te golpea O sea, te puedes hacer automáticamente un dash hacia un lado, o sea, vamos, las, tiene incluso combos aéreos ya bien, bien, bien desarrollados Yo ahora estoy súper frío, así que no estoy para haceros historias raras, pero os pondré la intro y los, y al final del modo historia veremos los créditos Y evidentemente ahí hay unas, hay unos ejemplos, vamos, de cada personaje y eso está bien Vale, que sepáis que la Uriko, no, Uriko, Mitsuko, que se convertía en una especie de jabalí y lo que era Greg, que se convertía en un gorila Ya no están, y en su defecto está esta momia, que se llama Stun, que se convierte en una especie de escarabajo grande Pero hace más o menos una mezcla de ambos, tiene lo que eran los cabezazos que hacía la gorrina esta y las llaves que hacía el mono Un personaje, la verdad, muy muy potente Al león lo han variado porque lo han convertido en el malo final, por lo menos del modo historia y tal Ahora ya no va vestido de militar, sino que ya va como en plan más señorón, más, de hecho tiene una estética que recuerda muchísimo a la de Rugal Y ya es como muy petamundo, ¿no? Para mí mejor porque es con el que jugaba, pero está Shina, que es una hija adoptiva suya, que se convierte en un guepardo Y tiene una especie de versión del león del uno, pero más ágil, más rápida Conecta los golpes muchísimo mejor El Bakuriu viejo ya no está, ahora hay un chaval joven, que además es el hermano de Yugo, del lobo Y bueno, un ninja cojonudo, ¿vale? Típico ninja guay con su bufandita, sus ataques de estos de desaparecer y dejar el tronco, vamos, espectacular Tenemos al tigre, que más allá de su mejora gráfica, pues bueno, tiene... Bueno, es verdad, creo que el tema del pisotón ese de reinicio que tenía entre combos, creo que es de este Pero no lo sé, es que tampoco me puedo meter tanto en profundidad porque tendría que hacer un vídeo muy extenso Y además tendría que meterles otras a los personajes porque hoy día ya no recuerdo la mayoría Bueno, la coneja está más o menos como estaba La que era la mala final del uno, Udiko, ¿vale? Pues ahora se es una... bueno, ha crecido, digamos, el diseño original de la chica antes de transformarse Ahora es un poco más mayor Aunque, bueno, el que se acuerde verá el parecido, evidentemente Y se convierte en una gata en lugar de un demonio ese horroroso Bueno, horroroso, molaba un huevo Tenemos al lagarto, al Tsushima este Que, bueno, personalmente no es santo de mi devoción Pero quiero decir, es el típico personaje raro, ¿vale? En todos tiene que haberlo y está gracioso Y este es totalmente nuevo Luego tenemos a Jenny Que es la que sustituye a Hobbes La que se convirtió en un zorro en el uno, ya no está Y ahora está esta, que tiene así como pinta de lumi, ¿vale? Y se convierte en una vampira Y, por supuesto, el putísimo amo del león Nada, yo os voy a enseñar la historia del león Esto lo dejo apenas un segundo Por si a alguien le interesa traducírselo Que coja, que pause el vídeo y que le eche un vistazo, ¿sabes? Porque, mira, ahí está Tampoco me mato la cabeza porque yo no me voy a poner a traducirlo Además de que probablemente habrá un montón de palabras que no conozca Pues ya sabéis que lo mío con el inglés Ahí está ese leóncico, ¿eh? A un vestido de militar Con su amiga Que sepáis que probablemente es un poco una coña, ¿no? Pero como en los juegos de peleas tiene que haber peleas Pues da igual como esto se... Vamos, se desarrolle Que el caso es que vas a terminar peleando Por cierto, hay un montón de diálogos Así que, oye, mira Tiki, tiki Oh, ta, ta, ta Y bien, pues vamos a pegarnos A ver si hay suerte A ver si puedo enseñaros alguna especial Y algún común medio decente Tampoco puedo permitirme hacer virguerías Pero unos mínimos Perdónad si suena la silla Es que está ya un poco vieja Y cruje La llave se la han variado Ahora tiene esta llave de esto Y muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Que han variado también de lo que era el león La patada eléctrica triple que tenía Ahora la tiene su hija Y él tiene un movimiento Que da una patada circular Dos puñetazos Y bien palmado en el puño cargado que tenía Eso, el puño cargado que tenía Lo sigue teniendo El tema de enganchar los de la cabeza Lo sigue teniendo Esta patadita sí la sigue teniendo Pero la que le han variado Es la de atrás Que hace esta mezcla Que está bastante bien Pero no le otorga Aquella mortalidad tan bestia Que tenía Como me ha gustado siempre El desprezo de escenarios De este juego Y por supuesto Cado celebrando ahí Sin pulgar Es un tío así Él te dice Buen trabajo Pero no te levanta el pulgar Porque tú has pillado como un cerdo Ah mira Oh, puedo saltar directamente Los diálogos Esta presentación Esta presentación Bueno Os comparto este recuerdo En realidad Porque lo sepáis Pero es que Pusieron este juego En los recreativos Digamos en los grandes Vale, no en las ratoneras pequeñitas Y el del oír Realmente la presentación Esta de Gado De Lion El love De Tiger Con esos pedazos De altavoces Que tenía esa recreativa Vamos Es que era Más desploso Era impresionante Supongo que me impresionó Tanto Como la primera vez Que vi por ejemplo Soul Blade En una recreativa Además yo la vi Manda juegos Esto a día de hoy Sería casi impensable Yo el Soul Blade Lo vi por primera vez Como en una recreativa En Magallón O sea, es un pueblo Bueno, para los que no Sois de aquí Pues Pero vamos Ahora quien sí sepa Y yo lo vi en una recreativa Es un pueblo Y ahora lo piensas Y dices Joder, en los pueblos Sí, claro que hay recreativas En los pueblos Pero joder Ahora ya casi no quedan En la ciudad Como para Que restas Un poco dormidos Es una suerte Que lo tengamos En el staff O sea Lo que vienen siendo Los créditos Salga Salga algo Salgan como ejemplos De todos Porque es que si no Sería un pedazo De file Bla, bla, bla Bla, bla Mira que la conejita Es simpática Pues da igual Da igual Gado es Es un hater Es un hater Es así Él ve a la gente Y tiene que luchar A lo mejor Gado es el precursor De Kratos Ahí A lo mejor Kratos es hijo de Gado Y por eso salía así Tan enfadado Bueno, aunque Si no no salió Tan enfadada Bueno, no es por empezar Hacer todas las peleas Igual Pero es que lo de levantar A todo el mundo Está bastante gracioso La verdad ¡Qué ganas a cruzar el alma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cómo me ha esquivado Y me ha hecho una llave! Esa chica es muy Muy adicta A las llaves Os lo digo Desde ya ¡Muña del demonio! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Estás ahí se acerquen Con citadoras! Un famoso hombrazo Ese hombrazo Me hizo que pudiese Pasarme la recreativa Cuando era Cuando era canijo Porque la mayoría De los enemigos Tenían una tara muy tonta Y es que si te alejabas Lo suficiente Ellos venían corriendo Entonces tú les metías El hombrazo Y era como un bug Ellos venían corriendo Y vienen Y tú les metías Bueno, ahora ya no funciona ¿Vale? Pero en aquella época Créedme que sí De hecho Yo empecé a poder Jugar cómodamente Este juego Gracias a esto Porque como ya tenía Una forma De que De que la máquina muriera Sin por sin Que era Me iba lejos Y cuando venía Pues me trajo ¿Vale? Como ya tenía ese sistema Ya me podía permitir Probar cosas Me sentía más cómodo Más tranquilo Y podía probar cosas Porque si la cosa Me iba mal Siempre tenía ese sistema Y la verdad es que Ese sistema funcionaba En el 1 ¿Vale? En el 2 La verdad es que en el 2 Ya no lo sé Porque yo ya había ganado Esquilo Y ya no hacía estas cosas Pero sí que fue Sí que fue toda la clave Sí Pues además Tendré que hacer Una lista Lista de reproducción De Playstation 1 Porque bueno Si empiezo a A recordaros Viejos tiempos Ahí va Teníamos que haber levantado La gata La gata Si me importa Un segundito Que te cojamos Un tal Como eres Esa Para que se vea Que te levantamos De él Solo Un mojollón Oh Yo soy el río Bestia A tu casa No, no, no Uy Que me puede caer En la cabeza Ahí Me pega No es coña Es uno de esos No es de esos Detalles Que supongo Que a la compañía Le parecieron graciosos Hombre Y lo era No, no, no Que te veo Que te veía Digo Mira Mira que me va a hacer La del Oh Creí que No Los veía A lo mejor Te has columpiado Ahí ¿No? Canija Gatito 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 Y aún tiene otra cosa Que opinar Mira Y podía poner El escenario Como un oscuro Oh, que viene Solo pruebo en el siguiente Esta foto Esta foto me encanta Por Dios Tiene que haber un botón Mira, mira, mira Ahí Uy Esta foto es buenísima Por Dios Madre mía Qué mal rato ha pasado Esta mujer Oye, aquí está la hija Padre Estás tocando la moral God The lion Shina The leopard Todos vamos a ser una de esas discusiones De No puedes ir a ese concierto Y la otra Me cago en la leche Voy a ir al concierto Si o si No me contradidas Si su apa Dice que no vas al concierto No vas al concierto Bueno, así veis la especial De esta chica Madre mía Me ha dejado Muevísimo No te digo nada Me ha pasado mal rato Digo, ya está Ya me ha cazado Ya la hemos liado Parda Qué tal le ha tomado las tripitas Esa tripita al aire Hija No se debe ir por la vida Sí Oh La leche En la vida Oh no Ahora sí que la he liado Me ha cazado Pringada Una cosa que tienen los juegos De antes Que siempre me Me hace gracia Cuando juegas contra un amigo Pero suele irritar más Cuando juegas contra la máquina Es que como eran Más lentos de reacción Bastante más lentos de reacción Que los que hay ahora Pues te encuentras con la pega Pedazo de foto Vale Para el que quiera La screen Ahí está Guapísima Bueno pues Tienes la pega De que muchas veces Sabes Que te van a dar con algo Pero no eres capaz De No puedes hacer nada O sea Lo has visto Tú has reaccionado Pero claro El juego era más lento Eso hoy día ya no pasa Ahora los juegos Sí que tienen ya Unos tiempos de reacción Hiper rápidos Y de hecho El ser capaz de reaccionar A tiempo Es importante Bueno pues ya hemos llegado Va Curious Estamos aquí muchacho Venga danos un buen espectáculo Que sé que tienes fans Ya Madre mía Casi me caza con la especial Bueno Me hubiera cazado mejor Porque la hubiéramos visto ya directamente ¡Sí señor! ¡Pá! ¡Tu casa chaval! Uy No sé si me llega a caer en la cabeza Estaría divertido que en alguno me cayese en la cabeza Para que lo viera y que fuera ¡Te echo de menos! ¡Tocuete! ¿Eh? No ¡No! ¡Ja, ja! Lo he pensado Lo he pensado Digo me la lía ¡Qué buena! ¡Fácil! Menuda agua más realista ¿Cómo os habéis quedado? Me parece que ya el último es Yugo Que es el hermano de El hermano de este muchacho Y has metido A mi hermano Pues ahora te meto yo a ti Ya estamos, pero no es que eso se desencadena Violencia, Yugo, lo que tienes que hacer es venir a hablar Conmigo y hacer las paces y arreglarlo Que con el buen rollo y tal Se arregla todo, hombre Oh, es que encima los movimientos De este estilo es tan guapísimo Por verdad Como mola, por favor Hostia, no Hostia La llevé de espaldas, chaval Joder, si hace que no veía yo esto No Y ahora la de frente ¿Qué ha pensado? Bueno, no querías verlas, pues Hostia Me la lía, eh La mataron en el último segundo Se ha cubierto mucho La verdad, no me lo esperaba tampoco Es una máquina en modo petrasado No esperaba que se cubriese Bueno, en modo petrasado A ver, yo no he tocado nada Está como venga Pero En principio hay mucho que quieran hacer, ¿verdad? Bien, niño, ¿qué habíamos quedado tú y yo? Bueno, pues ahí no te has lucido nada A ver lo que has dicho Anda, si nos queda otro round Pues si no, si no, joderá No Hostia La vamos a perder, eh Sí Me he confiado Sí Sí que la vamos a perder, sí Pues mira, hemos tenido suerte Si él no lo hubiese cagado con eso Digo, hostia Mal íbamos, eh Bueno, a ver si sale el staff Vale, sí Un día Seguís muy fuertes Y entonces a lo mejor hasta me peláis Y ahora soy el presi Compatriotas Vamos a conquistar el mundo A ver, es staff, bueno Y aquí veréis un poquito A qué me refiero Con que vale Yo ahora estoy frío No hago una puñetera mierda Pero ojo pájaro Lo que se podía hacer, eh Y de hecho prácticamente no Creo que solo esquiva un golpe Dándole hacia delante Pero Pero es una pasada O sea, lo que se puede hacer con este juego Si le metes horas Y le das bien con los colegas Vamos Madre mía Menuda maravilla de juego Una pobre gatita Os meteré No obstante Los créditos Sí Voy a meter ahora también Los créditos De Del modo arcade Vale Y la intro Para que veáis Todos los ejemplos Que hay de combos Pues porque En realidad Para compartirlo Y que se vea lo que había Me sale más a cuenta Que intentar hacerlo yo Que ahora mismo no Ahora mismo no poseo la skill En su momento No os voy a decir Que no la tuve Porque sería mentir Quiero decir No la skill Para hacer todos estos combos Con todos los personajes Pero desde luego Con Con el leóncio Era perfectamente capaz De acabar el arcade En la dificultad máxima Sin ningún esfuerzo De hecho Había una Hay un Hay Había un Bueno Habrá claro Un truco Que desde lo que hago Una dificultad extra Que la llamaban Dificultad extrema europea No No entiendo muy bien A que venía Me imagino que porque Aquí a Europa En realidad No suelen venir los juegos Mucho más sencillos De lo que llegan a Japón Pensad que allí Llevan Que tienen otra forma De hacer las cosas Entonces Muchos títulos Con la dificultad Que se idean Para el público De allí Aquí Serían complicados Vale Que si Ahora todos La tenemos muy grande Y querríamos Que los trajeran así Pero el caso Es que no lo hacen Y supongo que Lo de la dificultad Extrema europea Era precisamente El darnos A lo mejor La dificultad máxima Que tenían ellos Pues bueno Vamos a A ver si os puedo Linkar en algún No sé si los pondré Antes o los pondré Después Es posible que ahora Salga la intro Casi la voy a dejar Sí, sí La vamos a dejar Y así me ahorro Soy vago, ¿eh? Brutal, ¿o no? Brutal Bueno, chavales Pues entonces Lo dejamos así Si os ha gustado Ya sabéis Pedid más Que a mí me encanta Recordar cosas antiguas Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego